Fíjate, con mucha atención nuestros argumentos, las informaciones que hemos dado han sido atendidas, Jesús. Incluso cuando hemos explicado todas las iniciativas diplomáticas que se han entregado por distintos organismos, UNASUR, CELAC, Naciones Unidas, para lograr un encuentro diplomático, un encuentro de diálogo mediante los mecanismos establecidos tanto en el Acuerdo de Ginebra de 1966 en el marco del derecho internacional, cómo Guyana, sus nuevas autoridades, han frustrado estas iniciativas diplomáticas. Realmente, tanto las autoridades de Santa Lucía, bueno, se demostraron muy preocupados y estuvieron realmente sorprendidos de que esta haya sido la actitud. Porque entendemos que la diplomacia bolivariana se está desplegada en este momento por el Caribe, justamente explicando que la única vía posible para nosotros, los venezolanos, reclamar legítimamente nuestros derechos sobre el territorio. Así lo explicó nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a recuperar el territorio asequivo solamente con la paz.